PICUPS, de PERFORMANCE 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 ART. El Shelby Dakota, comenzó con una camioneta de cabina corta, con el UP6 de 3,9 litros, retirado a favor de un V8 de 5,2 litros, con inyección en el cuerpo del acelerador. En el papel, el intercambio de propulsores parecía simple, ya que ambos motores eran similares, pero el compartimiento del motor, era pequeño, lo que significaba quitar el ventilador impulsado por el motor, y usar los eléctricos en su lugar. Al quitar el ventilador se aumentó la potencia a 175 caballos, con un par de 270 libras-pie, respaldado por una caja automática de 4 velocidades, un diferencial de deslizamiento limitado, enfriador de transmisión, junto con una serie de detalles corporales, que incluyen un exclusivo dique de aire, parachoques, tapetes Shelby, un volante CS, asientos deportivos, ruedas especiales y adornos, así como placas de tablero numeradas individualmente, proclamaron el patrimonio del automóvil. En aquel momento, era la camioneta pick-up con el rendimiento más alto que existía, a excepción de la Lille Red Express, y preparaba el escenario para posteriores rivales de fábrica, como el GMC Cyclone, y el Ford Lightning. Tuvo una producción total de 1.475 unidades, 480 en blanco, y 995 en rojo, fue parte de una serie de colaboraciones, con el prestigioso preparador tejano. GMC Cyclone El GMC Cyclone, era una versión obscura de la Sonoma, pintadas en color negro, tenían llantas y kit de carrocería específicas, son ejemplares muy cotizados hoy en día, los GMC Cyclone y Typhoon, fueron vehículos de prestaciones muy atípicas. Siguiendo la senda turboalimentada del Biwik GNX, equipaban un UP6 de 4,3 litros, sobrealimentado por un gigantesco turbo, con el que conseguían una potencia total de 282 caballos, y 360 libras-pie de par motor. Al contrario de las otras pick-ups deportivas de la época, esta transfería la potencia al suelo con las cuatro ruedas, eran capaces de acelerar hasta los 96 kilómetros por hora en menos tiempo que un Corvette, y hablando de este, de él tomó, la transmisión automática, GM700 R4 de cuatro velocidades, e incluso usó la misma palanca de cambios. Presentaron modificaciones deportivas, tanto en la suspensión, como en el sistema de sobrealimentación, además fue el primer camión de producción, en recibir un sistema de frenado antibloqueo en las cuatro ruedas. Demostrando que se puede tener una gran aceleración, sin la necesidad de un V8. La desventaja de poseer un Cyclone, era que tenía muy poca capacidad de carga, y no estaba calificado para remolcar. Pero a quien le importa, si era muy rápido. Chevrolet C1500 SS454. Para crear la PICAP 454, 454 SS, sacó de la línea de camiones pesados, su gran V8 de 7,4 litros de carburación, con solo 230 caballos de potencia, pero con un enorme par de 522 Nm, y lo metió en una pick-up C1500 Sportside de caja corta, utilizando una transmisión automática de 3 velocidades, Turbo y Dramatik 400, y una relación de eje trasero de 3,73. Chevrolet quería que los dueños de las 454 SS, exprimiesen su mecánica, y la potenciasen. Fue una pick-up pensada únicamente para carreras de aceleración. Para 1991, fueron agregados al 454 SS, la transmisión conocida como 4L80E, una caja automática electrónica de 4 velocidades, 25 caballos de más, e incluso un par más alto alcanzando 549 Nm a 2400 rpm. La relación del eje trasero también se redujo a 4,10 a 1. En el tablero había un tacómetro, extrañamente omitido en los modelos de 1990. El escape doble también se agregó a los modelos 91 y 93. Inicialmente solo disponibles en color negro, su tapicería roja de terciopelo les daba un aire muy setentero, en el 92 y 93, se incluyeron las opciones Summit White, y Victory Red, con diversos tonos de interiores. En esta versión entrega, un 0 a 60, en 7,2 segundos, y un cuarto de milla, en 15,8 segundos a 85,1 millas por hora. ¡Suscríbete al canal! Para crear la oportunidad de competir con el 454 SS, a principios de los 90, y su división SVT, de vehículos y proyectos deportivos, lanzó su primera F-150, SVT, Lightning, en 1993. La primera pick-up deportiva de Ford, portaba un V8, 351 Windsor, provisto con cabezas de alto flujo GT40, y utilizaron pistones hiper-eutécticos, para aumentar la respuesta y la durabilidad. También estaba equipado con cabezales Shorty, de acero inoxidable, un colector de admisión especial, piezas que diferenciaban a los Lightning, de los F-150 normales, todo esto produjo, 240 caballos y 340 libras-pie de torque. Fue producida por el Ford, Special, Vehicle, Team, en 1993, para mejorar su manejo, se hicieron modificaciones extensivas en la suspensión, y en el chasis, se usaron rieles de bastidor más gruesos, usados en la F-250 de tracción en las cuatro ruedas. La Ford E4, o D, fue la única transmisión disponible, usada en la F-350, con un eje de transmisión de aluminio, lo conectó al diferencial de deslizamiento limitado, de 4,10 a 1. Quizás era más lento en aceleración que el Cyclone, pero la Lightning retuvo casi toda la capacidad de carga útil y de remolque, de un Ford F-150 estándar. La primera generación del SVT Lightning, se retiró cuando Ford, preparó la F-150 del 97 para la venta. Dodge, Dakota, RT. Con números de producción limitados, y una rica herencia de rendimiento, Los camiones deportivos llamaron la atención de los coleccionistas desde hace mucho tiempo, pero hay un camión deportivo que ha logrado escapar de la memoria del público, ya sea por la falta de una comercialización adecuada, o por su reducido tamaño, durante su producción de seis años entre 1998 y 2003, el Dakota RT, siempre lo dio al radar. Con el emblemático motor V8 Magnum 360 de Dodge, acoplado a una transmisión automática 4-6RE, de trabajo pesado con cuatro velocidades, un diferencial de deslizamiento limitado con una relación de 3,92, una suspensión más ajustada, y con un escape de alto rendimiento, el Dakota RT, es un camión deportivo y económico, que generaba muchas emociones, sin vaciar las cuentas de ahorros. Inicialmente se ofreció solo en una configuración de cabina estándar, una cabina Club estuvo disponible más adelante, con 250 caballos, y 350 libras-pie, y a partir de 2002, podría obtener cromo, como acabados de rueda. El RT duró hasta el modelo 2003. Regresó para el 2006 y 2007, usando ambos sistemas de tracción, y con varias cabinas. Aunque no era tan potente, portaba un V8 de 4,7 litros, con 260 caballos y 310 libras-pie, tenía el respaldo del eje de rendimiento 3-92. Regresó para el 2.